¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso y porque ustedes lo pidieron, regresa al taller de Castan Hoy vamos a modificar un poderoso Lamborghini, vamos a hacer algo diferente, algo creativo, algo que seguro te va a gustar Así es que no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, por supuesto en Instagram, porque allá voy a subir fotos del resultado final Ahora sí señores, vamos a darle como siempre les digo con toda, toda la actitud, el paso a paso de cómo fabrique este increíble Lamborghini Vamos a darle señores con todo Vamos a comenzar señores, recordarán que este Lamborghini lo encontramos en el tianguis por 20 pesitos Lo primero que voy a hacer es que voy a hacer una pequeña guía con el Dremel para después cerrarlo con tornillos Miren nada más lo que tenemos aquí señores, un Lollux Este casting acaba de salir, es una nueva edición y lo que voy a hacer es retirarle el alerón Obviamente también voy a hacer una guía porque no hay que desperdiciar nada y esta camioneta la vamos a ocupar para otro proyecto Nuevamente voy a meter el Dremel, esto yo se lo recomiendo porque con tornillos se ve muy bien Vamos a ir midiendo poco a poco, no dejen ir el Dremel muy rápido porque se puede perforar Ya que hicimos la guía, ahora si con nuestro taladro y con nuestra broca de 5.32 vamos a retirar los remaches Recuerden que para retirar los remaches no se ocupa fuerza, es más habilidad Únicamente tenemos que poner la broca y luego luego va a salir Y chequen nada más, sale muy suave, no se daña absolutamente nada y con el paso del tiempo lo van a dominar No se si ya lo dije pero la broca que ocupo es una broca 5.32 Esta pieza es la que vamos a ocupar porque vamos a hacer un Lamborghini algo raro, algo exótico Algo que se vea diferente Ahora vamos a trabajar en nuestro Lamborghini Ya que hicimos la guía, ahora si vamos a meter la broca grande Y como con el Old Lux vamos a retirar el remache Chequen que sale rápidamente Aquí se puede ver como sale Como les comenté con el paso del tiempo van a poder dominar esta técnica Se abre rápidamente y sin mayor problema Este casting ya está muy dañado, también el cristal Vamos a hacerle un trabajito al cristal y vamos a pintarlo para que quede perfecto Ahora lo que les voy a enseñar señores es a recortar toda la parte de atrás Y para eso me voy a ayudar de una segueta de joyero Esta segueta de joyero la pueden encontrar en donde venden material para joyero Válgame la redundancia Ahí es donde venden todo este tipo de materiales Cuesta alrededor de 400 pesos Y cada una de las seguetas anda alrededor de los 40 pesos Para poder cortar yo lo que les recomiendo es que agarren la segueta firmemente Y después la van a ir girando poco a poquito Conforme van avanzando van girando Para que no se les rompa la segueta señores Es recomendable hacerlo muy muy rápido También pueden lubricar con un poquito de aceite Aquí tenemos el resultado No me quedó perfecto pero no se preocupen Para corregirlo me voy a ayudar de este dremel Con este dremel vamos a detallar con mucho cuidado En la velocidad más baja Aquí yo puse un disco de corte Pero ustedes pueden poner un disco de desbaste No pasa absolutamente nada Y tienen que hacerlo con mucha calma Recuerden utilizar guantes Yo no ocupo guantes porque no me acomodo Y seguramente voy a pagar las consecuencias Pero ustedes ocupen guantes de protección Vamos a hacerlo con mucho cuidado Y con mucha paciencia Hasta que tengamos el resultado Que nosotros queremos Aquí como pueden notar Todavía quedaron algunas cositas Que no me gustaron Entonces yo me voy a ayudar De estas seguetas de joyero Estas seguetas de joyero Las pueden conseguir de igual manera En donde venden todo el material Para joyería Nuevamente les digo Que tengan mucha paciencia Van a tener que estar midiendo Y acomodando todo Para que tenga el resultado Que ustedes quieren En este momento Me voy a ayudar de un plumón Porque voy a marcar el cristal Que también vamos a cortar Porque recuerden Que vamos a meterle Un alerón bastante grande Bastante pronunciado Y también vamos a cambiar el motor Para que se vea muy diferente Yo quiero que parezca un auto Como los de Hot Wheels Legends Un Lamborghini con mucho poder Para cortar el cristal Me voy a ayudar de mi dremel También lo pueden hacer Con la segueta de joyero Pero es muy común Que la segueta de joyero Se rompa con el plástico Así es que vamos a hacerlo Con nuestro dremel Y con mucha paciencia Nuevamente les recuerdo Que acerca hasta no es cuestión De paciencia Vamos a medir nuevamente Y vean Yo ya tengo que cortar Un poquito más Obviamente no les voy a mostrar Todo el proceso de desbaste Pero como pueden darse cuenta Tenemos que estar midiendo Y ajustando Para que el coche Quede perfecto Lo que voy a hacer ahora Es marcar la parte Que voy a retirar Ahora de los interiores Obviamente vamos a quitar El motor que trae simulado Y vamos a ponerle Un motor real Y para eso Me voy a ayudar De este plumón Que tengo por aquí Únicamente es para marcar Lo mejor posible Ya después con nuestro dremel Lo vamos a cortar Este proceso Es el mismo Que hicimos con el parabrisas Únicamente es cortar Toda la parte Que no vamos a ocupar Nuevamente tenemos Que medir señores Que todo quede perfecto Y como aquí quedó Un poquito más Que no me gustó Vamos a tener que Volver a cortar Parte de los interiores Ahora si Ya quedó listo Como pueden notar Se ve bastante bien Bueno se ve raro Todavía no le ponemos Un motor Recordarán que teníamos Una camioneta A la que le quitamos El alerón Así es que ahora Vamos a cortarlo Vamos a retirar Todo lo que no nos sirve Y a dejar únicamente El alerón Y la parte de los soportes Que nos van a ayudar A que nuestro Lamborghini Se vea más deportivo Se vea más espectacular Se vea más matón señores Este es un proceso Muy sencillo Nuevamente nos vamos a ayudar Con el dremel Y con algunas herramientas Para poder hacer Que este alerón Embone perfectamente En el Lamborghini Parece que no puede quedar Pero que creen señores Vamos a hacer Que quede perfecto Es el mismo proceso Que ocupamos Con el parabrisas Como ya lo comenté Únicamente es ir Limpiando todo el alerón Para que quede Muy muy bonito Aquí pueden darse cuenta Señores que el dremel Es una excelente herramienta Y la podemos ocupar Tanto como para limpiar Como para cortar Ya que tenemos listo El alerón señores Vamos a hacer El detalle fino Con una lija Vamos a quitar Todos los excesos Para que quede suavecito Y podamos pintarlo Nuevamente Vamos a tener Que medir Para que quede Perfecto Obviamente También tengo Que ajustar La parte De la base Porque el alerón No va a caer Como yo quiero Puede que quede Muy arriba Y para eso Voy a tener que quitar Toda esta parte Que es la base Del hot wheels Vamos a retirar Y a limpiar Nuevamente Con el dremel Como que ya agarré Cierta experiencia Para poder manejarlo Y desbasto muy bien Pueden notar Que no me estoy pasando Solo estoy quitando Los excesos Nuevamente Tengo que armar El auto Para volver a medir Y ver que todo Cuadre Esto es al gusto De cada quien Señores A mi me gusta Estar probando Para que cuadre Todo perfecto Hay mucha gente Que lo hace Hasta el final A mi no me gusta Porque podemos Dañar la pintura Podemos hacer Que el auto Quede Pues en algún momento Lastimarlo Entonces por eso Yo prefiero hacerlo Antes de poder Pintarlo Como pueden notar Se requieren De más ajustes Voy a tener que quitar La defensa Del Lamborghini Para que embone Perfectamente Esto significa Que voy a tener Que hacer escapes Nuevos Porque en la defensa Están los escapes Que son escapes Simulados No me gustan Tenía pensado De todas maneras Cambiarlos Pero es más trabajo Entonces ahora Vamos a retirar La defensa Y para esto Me estoy ayudando Ahora de la cegueta ¿Por qué de la cegueta? Porque como voy a hacer Un corte muy fino No quiero pasarme Para no trabajar más Como pueden darse cuenta Me quedo un poco chueco Así es que voy a corregirlo Con el Dremel Ambas herramientas Se están complementando Y eso es lo padre Vamos a ajustar Aquí finamente Para que quede Perfecto Nuestro Lamborghini Ya que vimos Que todo embona Perfectamente bien Y que se puede armar Sin mayor problema Ahora vamos a lijar Un poquito Con una lija muy fina Porque obviamente Vamos a pintarlo No sé hasta qué parte Lo voy a pintar Pero es mejor Que quede suavecito Y que podamos pintarlo Sin mayor problema Nuevamente Tenemos que armar Señores Para ver que todo Cuadre perfecto Pues aquí ya quedó Y ahora sí Vamos a pegar el alerón Vamos a ayudarnos Con un poquito De cola loca Cola loca no nos patrocina Pero debería de patrocinarnos Vamos a pegar La parte de Lolux Que va en la parte de atrás Y como pueden ver Queda perfecto Queda exactamente En donde va el remate Eso significa Que está perfectamente simétrico Como les dije Algunas partes Las voy a pintar Algunas no Así es que voy a empapelar La parte del alerón Porque me gusta Que se vea negro Me gusta el color negro Para un alerón se ve bien Pero vamos a pintar Toda la base de cromo Para que quede un coche Muy bonito En doble color Aquí ya lo empapelé Perfectamente Y en lo que se seca Vamos a trabajar Ahora sí Con nuestro casting Ya le quitamos la pintura Y vamos a limpiarlo Perfectamente Mucha gente Me pregunta El por qué Yo ocupo Esta carda Para quitarle Toda la suciedad Y es que me he dado cuenta Que si tú no limpias Muy bien La pintura se va a caer Así es que yo les recomiendo Que limpien con una carda No con una carda nueva Con una carda usada Para que no rayen El casting Todos los detalles De basura Que quedan al final Los vamos a retirar Con este exacto El chiste Es que antes De ponerle primer O cualquier tipo de pintura A nuestra pieza Quede perfecta Ya aquí le puse Pintura automotriz Vean que bonito verde Este verde Lo mandé a hacer Y quedó perfecto Vamos a ponerle Unos decals Vamos a ponerle Unos dientes Que se vea Bien perrón Bien matón Este Lamborghini Recuerden que poner Decals es muy fácil Únicamente Es dejar el papel En agua Retiramos el exceso De agua Y colocamos Vean que chulada Este proceso Lo hemos visto En varios videos Si tú quieres Que haga un proceso Exclusivo De como poner decals Déjame aquí abajito Tu comentario Vamos a seguirle dando Señores Para que nuestro decal Se adhiera perfectamente Y también no se vean Tanto los bordes Me voy a ayudar De este líquido Que se llama Smartfit Lo pueden conseguir En coleccionables Querétaro También lo venden En balderas Y en lugares Donde seguramente Hacen custom Y venden custom Ya lo pueden conseguir Ahora vamos a detallar Nuestro casting Señores Porque un casting Bien detallado Se ve mucho mejor Vamos a hacerle luces Y vamos a pintarle Todos los contornos Vamos a hacerle luces Vamos a hacerle luces Como pueden notar Quedo muy bonito Me encanta Como se ve Vamos a continuar Ahora detallando Nuestro alerón Ya le quitamos El empapelado Quedo perfecto Como pueden notar Pintamos la base De cromo Para que se vea Bastante deportivo Para que se vea Bastante bien Pero me paseo Un poquito Así es que vamos A pintar de negro Todos los detalles Esta pintura Que yo estoy ocupando Es Polytech Pero pueden ocuparla Que ustedes quieran Aquí ya depende Del gusto De cada quien A mi me gusta La Polytech Porque podemos Corregir fácilmente Vean que chulada Se ve muy bien Ahora vamos a colocarle Un poderoso motor Este motor Se lo quite A otro coche Que tenía por ahí Que conseguí En las chacharitas Vamos a quitarle La base Porque nos va a estorbar Vamos a cortarla Nuevamente Con nuestro dremel Y vamos a colocarlo Este proceso Es muy muy sencillo Pero recuerden Que el motor Tiene que cuadrar Y debe de quedar Perfecto al tamaño De nuestro Lamborghini Lo que tengo por aquí Es un pivote O una válvula Para inflar balones La pueden conseguir En cualquier trapalería Y con esto Vamos a fabricar Los escapes Que destruimos Este proceso Es muy sencillo Únicamente es cortar A la medida Y pegarlo Y creanme Que el resultado Se ve espectacular En un futuro video Vamos a hacer Todo el sistema De escapes Así es que estén pendientes Dejen su like señores Y compartan el video Déjenme un comentario Y así voy a entender Que les está gustando Que retomemos Esto del custom Ayúdenme a que este video Llegue a mucha mucha gente Aquí ya está listo Y se ve muy perrón Muy matón Chequen nada más El resultado Muy muy bonito Vamos a ponerle Unas poderosas llantas De goma De Samet Wheels Recuerden que Samet Wheels Son las mejores llantas Del mercado Aquí tenemos que hacer Un ajuste especial Porque recuerden Que ya pegamos el motor Entonces ya no vamos A ponerle bien O adecuadamente En las llantas Aunque si van a rodar Vamos a ponérselas De lado Yo me voy a ayudar Con este Alambre dental Ya se me estaba olvidando El nombre Es alambre dental Lo vamos a colocar Por abajo Y si nuestro trabajo Quedó bien Quedó simétrico Deben entrar Sin mayor problema Chequen nada más Ay papaya De celaya Ay Si entra Si entra Y obviamente Entra perfecto Chequen A la medida Sin mayor problema Gira perfectamente Bien No nos queda más Que marcar Y cortar El alambre Para después Ponerle una llantita Ya que le pusimos Las llantas de atrás Vamos a ponerle Las llantas de adelante Este proceso Es muy sencillo Únicamente es abrir Pues estos ganchitos Y colocarlas Ya va agarrando forma Señores Yo se que se ve Algo extraño Pero esa es la idea Del custom Hacer lo que a ti te gusta Lo que te hace feliz Y ya se que van a llegar Aquí muchos masters Del custom Y ay Te quedó bien feo No me gustó Como quedó Se ve bien raro Pero recuerden Que el custom Es del gusto Del que lo hace Vamos a armarlo Vean que chulada Se ve bien Se ve bonito A mi si me está gustando Pero no lo vamos A dejar ahí Vamos a ponerle Más alambre dental En la parte de atrás Vamos a hacerle una cruz Así para que se vea Más perrón Más aerodinámico Y para que se vea Más lógico Más Más hecho con ingeniería Porque como ya cortamos La carrocería Necesita soportes Entonces vamos a colocarle Estos dos por aquí Para que se vea Como que son los soportes Del alerón Y para que no se vaya A ir volando En el extremo caso O simulando Un coche real Que pueda tener Este terminado Que si existen Si existen Vamos a ponerle Un poquito De cola loca Y a fijar La cruz En el alerón De atrás Ahora señores Vamos a reforzar El motor O hacer Como la simulación Que estamos reforzando El motor Y la carrocería Y vamos a poner Dos pedazos De alambre dental En la parte de atrás Obviamente Sin que toquen El motor Pero que parezca Que están cubriendo El motor Vean que chulada señores Se ve bastante bien Este es un proceso Muy sencillo Pero que tienen que hacer Con mucho cuidado Para que no se vaya A manchar ya la carrocería Porque recuerden Que nuestro auto Ya está armado Pues bueno señores Ya quedó casi listo Nuestro Lamborghini Solo tenemos que esperar A que seque el cola loca Y ahora yo les voy a enseñar El resultado final Vienen las tomas épicas Las dos M eingale El motor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!